Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestros, maestras, espero que se encuentren muy bien. Soy el maestro Mario Dante y bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo CEA. En esta ocasión les traemos la sexta sesión, la guía correspondiente a la sexta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar que vamos a desarrollar en el mes de abril. Les comentamos que este documento lo vamos a dejar en la descripción para que puedas ingresar a la página de la subsecretaria, que es un básica, quien es quien elabora y emite este documento. Comentarles antes de iniciar con la presentación que para este video vamos a hacer una revisión general de lo que corresponde a lo que siempre hacemos en el canal. Ya tenemos desde el inicio el ciclo escolar, gracias por acompañarnos. Y lo que hacemos cuando sale la guía son diferentes pasos. El primero es simplemente conocerle a grandes rasgos lo que son el contenido, es decir, la agenda, los propósitos, los productos y los materiales que vamos a utilizar en este video solamente. De esa manera, ustedes en los comentarios, bueno, les vamos a pedir que nos dejen sus preguntas de tal manera que siempre en el canal también tenemos el apoyo del profesor Alí Alcántar Corral. Comentarles que él nos apoya con el análisis de este documento paso a paso y sobre todo muy detalladamente con las diapositivas también para que tú puedas descargarlas y trabajarlas, ¿por qué no? Además, puedes adecuarlas, puedes usarlas a tu gusto. De esa manera, ese sería un segundo video con el profesor Alí Alcántar y analizamos a detalle por esa situación. En este simplemente es algo más general y nos sirve mucho para comentarles también lo siguiente. También vamos a lanzar el cuadernillo. El cuadernillo, pues, afortunadamente, y comentarios de ustedes, pues, ha sido todo un éxito para la organización de sus actividades. De esa manera, pues, estamos pensando en lanzar nuevamente el cuadernillo para esta sexta sesión de tal manera que te ayude, si eres director o directora, a reconocer qué actividades son las más interesantes, las más puntuales y solicitar el apoyo de los maestros para realizarlo, ¿no? Igual, si eres maestro o maestra, esto te va a ayudar también a organizar tu trabajo porque, bueno, continuamos con las diferentes modalidades de trabajo. Comentarles que este video sirve para toda educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria. Ese también. Y algo muy importante, familia, sea un anuncio que creemos que es importante mencionarlo. Por ahí nos comentaron en nuestra página de Facebook que hay quienes, no lo sabemos, sinceramente, fue un comentario que nos hicieron, pero al parecer hay quienes están vendiendo lo que es nuestro cuadernillo, el cuadernillo que se elabora desde el Centro de Aprendizaje Activo. Parece ser que le hacen algunos ajustes y se vende. Comentarles, maestros, maestras, que de parte de nosotros el material es totalmente gratis, ¿sale? El material que nosotros elaboramos no tiene ningún costo, no hay, no buscamos ninguna situación económica, no. Somos maestros, la maestra Adriana Lascano y un servidor, somos maestros. Igual a ustedes, que también les gusta mucho su trabajo, que iniciamos en esto, y pues bueno, nos ha gustado, nos ha gustado y estamos para servirles. En esa situación, no estamos en la idea de cobrar, así que si ustedes ven por ahí algún cuadernillo del Centro de Aprendizaje Activo y está a la venta, nada más hay que, de favor, nos hacen el comentario y pues vamos a buscar la manera de que lleguemos a más personas. Por eso es importante que compartas este material para que, y te suscribas, para que en primera les des a conocer a los compañeros que nuestro material es gratis, que es en apoyo a todos ustedes, y en segunda también para que te lleguen estos videos que vamos a estar subiendo. Bueno compañeros, aquí tenemos esta siguiente guía de trabajo que ya está disponible y tenemos de manera general lo siguiente, las recomendaciones, la agenda, los propósitos, las actividades sugeridas y tenemos un anexo. En este caso también, el anexo se desglosa en diferentes estrategias y actividades. Y vamos revisando algunos puntos interesantes de la presentación. Lo primero, dice aquí que la sesión se organiza en dos apartados. El primero es, como nos sentimos, sigamos trabajando en favor del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Y el segundo tiene que ver con los resultados del segundo periodo de evaluación. ¿Cómo continuar? Y esto tiene que ver con el marco de la entrega de esta información a los padres de familia en el segundo trimestre, en el cierre ya, en el segundo trimestre. Aquí es importante destacar lo que siempre hemos señalado, ¿no? Y lo mismo, la misma guía lo señala. Las actividades y productos que se proponen deben servir para orientar la reflexión y concretar las propuestas que surgen del diálogo profesional del colectivo y no como instrumentos de control administrativo. Es decir, pues las actividades que aquí se establecen son simplemente una guía. Una guía que cumpliendo el propósito se puede ajustar a la realidad en la que tú y tu colectivo viven. ¿Sale? Obviamente son decisiones del Consejo Técnico Escolar. No es una decisión única en el sentido de la imposición. Más bien es buscar y ver la manera de qué forma esto va a contribuir a las actividades que ya desarrollamos. Que por cierto, continuamos en la distancia, continuamos en pandemia. Y aquí siempre reconocemos el gran trabajo que hacen las y los maestros. De tal manera que sabemos que es muy compleja la situación desde el Centro de Aprendencia Ejectivo. Por eso sacamos estos videos, por eso apoyamos a los compañeros. Y pues reconocer que nosotros no estamos con ninguna institución pública. Simplemente, reitero, somos maestros que nos gusta lo que hacemos. Y pues estamos a la orden con todos ustedes. Entonces, continuamos, continuamos con la revisión en el sentido de que tenemos la sesión a distancia. Continúa siendo a distancia. Y el trabajo se divide en las modalidades que ya conocen. De manera individual, previas, de manera individual, colectivo y la plenaria el día de la actividad. Tenemos la agenda de trabajo. Y bueno, aquí es importante porque ya nos muestra lo que son los subtemas del primero. ¿Cómo nos sentimos? Sigamos trabajando en favor del desarrollo de las habilidades socioemocionales. El primero, ¿qué acciones hemos realizado para favorecer la gestión de emociones y la empatía? Y el segundo, ¿para qué la resiliencia? Resiliencia. La modalidad del trabajo sería el trabajo individual y en equipos. Y tenemos el 50% del tiempo. El segundo tema, el segundo gran tema, sería resultados del segundo periodo de evaluación. ¿Cómo continuar? Y se divide en dos subtemas. ¿Cómo van nuestros estudiantes? ¿Qué podemos hacer para apoyarlos? Aquí, bueno, ya es el trabajo individual en equipos y se suma la plenaria. Aquí es cuando ya tendremos que desarrollar la plenaria. Y tenemos un 50% del tiempo destinado. Propósitos. Tenemos tres propósitos. Ojo, aquí es muy importante porque dependiendo de los propósitos, son las actividades que vamos a ir desarrollando y cuáles se ajustan a cada una. Agradecemos, les digo, también en la sesión anterior, la quinta sesión, tuvimos el acompañamiento del profesor Cayetano Bravo Camargo. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Así como algunas compañeras también en un foro que tuvimos, tanto en nuestra página de Facebook, en la descripción te dejamos el enlace, y en nuestro canal, en la que hicimos un en vivo, donde analizamos por dos horas y media la guía, pero un análisis distinto. Tratamos de ofrecer algo que a lo mejor sí es importante revisar, pero que la guía no mencionaba, ¿no? Vamos a buscar, vamos a buscar hacer una dinámica muy similar. Vamos a invitar nuevamente. Son momentos muy difíciles para todos, por las agendas, por las actividades, por el preregistro que estamos haciendo en la promoción horizontal de la UCI-CAM. Que, bueno, paréntesis, ya podemos ingresar. Hoy es 16 de marzo, son las 6.26 de la tarde, y ya podemos ingresar, ya podemos hacer nuestro preregistro. Así que, mucho éxito. La maestra de Enlazcano y un servidor, estamos lanzando videos para apoyarte en tu preregistro y también para estudiar. Para estudiar, ya el día de mañana estaremos lanzando el primer video de aprendizajes clave. Comentarles que el propósito, tenemos tres. Revise su situación personal, es decir, el colectivo, la de sus estudiantes y sus familias con base en las actividades que puso en práctica para favorecer la gestión de emociones y la empatía. E incluye actividades orientadas a desarrollar la capacidad de resiliencia. ¿De qué se trata esto de resiliencia? Lo vamos a analizar ya con el profesor Ali Alcámbar. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios. Lo vamos a leer cuando hagamos este video de análisis con el profesor Ali. El segundo propósito, analice los resultados de aprendizaje obtenidos en el segundo periodo de evaluación para establecer el grado de avance de sus estudiantes e identificar a quienes se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados del grado. Y el tercero, establezca acciones para dar continuidad a la formación integral de los estudiantes con comunicación sostenida que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados y para los estudiantes con comunicación intermitente. Tenemos los siguientes materiales. El primero, ¿qué vamos a utilizar? La estrategia. ¿Se acuerdan que el profesor Cayetano nos ayudó a realizar esta actividad de la número 9 de la quinta sesión? Tenemos un video completo. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Y bueno, vamos a estar utilizando esa estrategia que nos ayudó. Si no lo han visto, los recomiendo que visiten nuestro canal, se suscriban porque está interesante y te damos un formato. Te estamos compartiendo también un formato totalmente gratis también para que lo puedas descargar. Vamos a necesitar también el semáforo y concentrados de información sobre la situación de los estudiantes. Esto ya lo hemos elaborado, ¿no? En la tercera, cuarta y quinta sesión. Tenemos dos videos. Versión completa, resiliencia, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y el segundo es resiliencia y frustración, el comienzo de la vida. Los dos están disponibles en YouTube. Los dejo, ahí está el enlace en la guía. Y bueno, los productos. Tenemos tres acciones para favorecer la resiliencia integradas a la estrategia de gestión de las emociones y la empatía en los casos que quienes pudieron avanzar. Es decir, esas acciones de resiliencia se van a incorporar en la estrategia que ya teníamos, que te platico que está con el profesor Cayetano, que tenemos un formato. Adelante, se van a agregar. Tenemos el segundo, que es el producto, un listado de alumnas y alumnas en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados después del segundo periodo de evaluación. Y el tres, acciones para atender a las y los estudiantes con comunicación sostenida en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados y para aquellos con comunicación intermitente. Bien, familia SEA, maestros, maestras, les deseamos muchísimo éxito. Hay que organizarnos para poder hacer esas actividades que son previas a la sesión. Pues yo dijera antes de salir de vacaciones, para disfrutar nuestras vacaciones muy, muy merecidas, sobre todo por ese trabajo que es mucho esfuerzo de parte de todos para poder desarrollar los aprendizajes desde casa. En ese sentido, maestro, maestra, agradecerte tu gran trabajo, tu gran labor. Y bueno, les enviamos un cordial saludo. Suscríbanse y comparten el video. Eso nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima.